Los diputados y la Cámara de Aerotransporte quieren que al igual que ocurre en Europa y Estados Unidos, a los pasajeros mexicanos las aerolíneas les reembolsen una parte del boleto si su avión va retrasado por culpa de esas empresas. La propuesta que hasta ahora discuten es que a partir de media hora de retraso las aerolíneas paguen a los pasajeros un porcentaje del boleto. Esto ya ha sido aceptado, aunque todavía no definen cuánto se les devolverá. Eso sí, ya se estableció que habrá folletos de Profeco en todos los aviones con los derechos de los pasajeros, al igual que módulos de Profeco en cada aeropuerto para interponer quejas. ¿Será que al fin se recuperará el perdido hábito de los vuelos a tiempo?